Y hoy se me fue pa' no volver y mi casita No, 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 no No, 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 no Y hoy se me fue pa' no volver y mi casita muy sola está Veo su retrato y del nido aquel que yo siempre allí la arrullé Ya perdí a la mujer que yo amaba Fue mi luna, mi cielo y mi sol En mis brazos durmió mi adorada Como duele perder a un amor El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió el cruel dolor A mi lado también sonreía Y las penas siempre me quitó Hoy se me fue, van a volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel Donde yo siempre ahí la arrullé Y así es chiquitita Y esto es sangre llanera Eso El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió el cruel dolor A mi lado también sonreía Y las penas siempre me quitó Hoy se me fue, van a volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel Donde yo siempre ahí la arrullé Poco a ti Gracias por ver el video.